Un día dices hasta aquí, abandono las redes, no puedo más, pero entonces te das cuenta de que eres creador de contenido digital, community manager o el realizador de este vídeo. No es que tu trabajo esté ligado al 2.0, es que es el 2.0. No importa que estés cansado de pasar media vida en redes o incluso que seas consciente del enganche lúdico. Estás atrapado, pero el remedio puede estar en la enfermedad. Yo soy youtuber, entonces tengo que tener una conexión con mis fans a través de las redes, lo que pasa que acabé enganchado. Me di cuenta un día que fui al baño y me dejé el smartphone fuera y claro, no había vuelta atrás. Bueno, sí la había, pero no era la ideal. Entonces yo intenté distraerme con un bote de champú leyendo la etiqueta como hacen los abuelos, pero he estado intentando pasar página deslizando el dedo. Claro, unos sudores fríos, un mareo y cuando me quise dar cuenta estaba llorando. Vivimos más a través de la pantalla que fuera de ella y las causas pueden ser muy diversas e incluso está relacionada con motivos laborales. Pero la mayoría de las veces viene por una nueva patología New Age, el FOMO. Que traducido al castellano viene siendo el miedo a perderse algo o traducido al millennial. Qué guapa está esta serie, pero le voy a echar un vistacito a Twitter a ver qué nueva polémica hay. Las aplicaciones han dado cuenta del cambio de hábitos que han producido en las personas y han empezado a fomentar lo que ya se conoce como la desconexión digital. Esto en principio no necesita traducción porque viene siendo un niño, suelta el móvil ya. Estoy trabajando. Joder. Facebook, Instagram o Twitter son el triunvirato de los junkies digitales adultos. TikTok o Snapchat está dirigido a un público más joven y no podemos olvidar YouTube y su bucle infinito de animalitos cayéndose. Estas apps son los químicos que han producido nuestro enganche, pero no hay que olvidar que nosotros somos los adictos y que la responsabilidad... recae en nuestro ser. Pues yo la verdad que empecé haciendo fotos de los cócteles que tenía en mi bar. Después, sin darme cuenta, pues ya estaba haciendo las stories de cómo los hacía y de repente estaba subiendo stories desde cuando me ponía un vaso de agua. Una cosa impresionante. La verdad que llegó un momento de pelo enganche en que solo podía o ver las fotos que yo subía o lo que subía la gente. No podía parar. Y yo antes la verdad que tenía una vida pues bastante normal. Me echaba mis 15 o 17 horas jugando a la Playstation y ahora no puedo salir de Instagram. Para echarnos una mano en YouTube van a hacer posible ver cuánto tiempo llevamos en la aplicación y establecer notificaciones que básicamente nos diga... Eh, deja ya de llorar por todos esos perritos que estaban abandonados y que al final han encontrado un hogar y se sienten queridos y ahora son felices. Instagram y Facebook también van a hacer algo parecido con tu actividad y tiempo pasado en Facebook respectivamente. Digna de Obación es TikTok, la aplicación que más está creciendo entre los jóvenes y que tiene a simple vista la desconexión digital. ¿Os consideráis adictos digitales? ¿Creéis que os vendría bien una desconexión digital? ¿O creéis que estáis bien como ese que no deja el móvil? ¿Pero me quieres dejar ya, macho? Tía, pero yo te digo a ti qué tienes que hacer. Ya sabéis, dejádnoslo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Todo el día con el run run, el run run, que te calles, os... ¡Joder, mal! ¡Es mi puta vida, coño! ¡Ja, ja, 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 ja!